Gracias, así es, efectivamente, estamos en la funeraria de la Fuerza Aérea Dominicana, donde son velados los restos del segundo teniente José Luis Payano, quien fue asesinado vilmente por unos criminales que le quitaron la vida en horas de que se encontraba frente a su vivienda. Vamos a conversar en estos momentos con algunos familiares que están aquí, en este momento tan lamentable, específicamente con el padre del señor José Luis. Buenas noches, ¿cuál es su nombre? Cuando se sufre, ¿qué han sabido hasta este momento del asesinato de su hijo? Bueno, lo que hemos sabido es que hay dos heridos en el hospital de Darío Contreras, murió uno, el otro lo estaban esperando, y hay uno que no se sabe dónde está, que está corriendo todavía, pero hay dos que están acogidos. Supuestamente después de ellos asesinar a su hijo, intentaron atracar a otro oficial y este lo hirió y uno resultó muerto. Esa es la información que se maneja hasta el momento. ¿Qué saben ustedes? Me dijeron que habían atracado a un sargento de la Fuerza Ene, me parece que era, y ellos le hirieron una pierna, y el sargento está interno en el hospital todavía, y los otros salieron corriendo, no se sabe de qué rumbo cogieron ahí. ¿Cuál es la situación que se vive en el sector Criso Salvador, donde vivía su hijo? ¿Es cierto que la delincuencia por ahí está azotando? No, eso es un sacrificio, es un infierno. El sector de San Isidro no sirve para nada, porque todo se ha dañado, esto es una delincuencia, todo es una droga, esto es un problema que hay en este país. En este San Isidro, aquí se vivía la vida de... la vida de San Isidro se vivía aquí. Ahora no, ahora se vive una vida de infierno. Tú no puedes sentarte en el frente, porque vienen con unos motoristas, pasan para allá y pasan para acá. No te dejan tranquilo. Si te paraste, si tienes un celular en la mano, te lo llevan. Bueno, ya tú sabes que es un problema que hay aquí. Muchísimas gracias. Ese es el padre del señor José Luis Payano, el segundo teniente retirado que fue asesinado por delincuentes. Vamos a conversar ahora con el hermano del señor José Luis. Buenas noches. ¿Cuál es tu nombre? Joan Gabriel. ¿Qué nos puede decir de este caso? ¿Qué han sabido hasta el momento? Bueno, hasta el momento ahora hay supuestamente dos agarrados, pero veremos los otros dos que se harían. Tu hermano fue, se le sustrajo supuestamente su celular y su arma de reglamento que cargaba como oficial retirado. Sí, él tenía su arma de reglamento, tenía su celular, entonces él llegaba a trabajar, se ponía a chatear en la casa. Se le tiraron normalmente, lo avaliaron, porque ellos si lo iban a atracar, quítenle el celular, pero no lo maten. Muchísimas gracias. Vamos a seguir conversando con la gente que conocía al señor José Luis. Luis, por ejemplo, ese es un conocido, un amigo, usted me decía que era su compadre. ¿Qué piensa de este caso? El caso es que estamos desprotegidos. No hay quien nos proteja porque la calle, el salir de día, de noche, no hay hora para ser atracado. Y te matan. Antes tú compraba un arma de fuego para protegerte. Ahora es lo contrario. Los delincuentes salen a buscar a las personas que tienen armas de fuego para matarlo por una pistola o un revólver. ¿Por qué? Porque es que, imagínate tú, es que esto es terrible lo que está sucediendo aquí. Demasiado delincuencia y no hay nadie que le meta mano. Mañana yo supe que agarraron dos de los que cometieron este hecho. Se enfrentaron con un guardia por ahí en la San Vicente con Puerto Rico. Y dije que el guardia lo valió a los dos y hay unos muertos. El guardia lo valían en una pierna. Muchísimas gracias. Ese es el ambiente que se vive en esta funeraria donde en esos momentos, como te decía Bolívar, son velados los restos. El segundo teniente retirado, José Luis Payano, quien fue asesinado la noche de este jueves por cuatro individuos que se transportaban en motocicletas. Hay dos de esos que fueron heridos. Uno asesinado y otro herido por un capitán que también hubo un intento de asaltarlo y él se defendió disparándole y quitándole la vida a uno de esos delincuentes. Dos permanecen en el hospital Darío Contreras. La familia está destrozada por la muerte de este señor de edad un poco avanzada y que se encontraba frente a su vivienda a la hora de ser atracado para quitarle su arma de reglamento y su celular. El sector Cristo Salvador en Santo Domingo Este. Bolívar, esta es la situación que vivimos, que viven muchos dominicanos en el país. Mucha inseguridad, por lo que piden a las autoridades que tomen carta en el asunto, ya que personas serias que se dedican a trabajar están siendo asesinadas por delincuentes que andan sin control en las calles de Santo Domingo. Eso es todo lo que tengo. Yo regreso contigo ahora al Centro de Noticias. ¡Gracias! ¡Gracias!